MATERIAL EXCLUSIVO MATERIAL EXCLUSIVO MANTERIAL EXCLUSIVO Que destruyo mi vida y que de nadie camoja ya sanará Mi celina, sabor, regresa, tuyo mi corazón Y si el héroe no te falla, no te pido perdón Porque si eres chido, eres negra, que estás esperándote Ya no empieces, debo comerte, ven entregarme Yo ya no puedo aguantar las ganas de amarte De esa vez, igual que ayer Igual que ayer De que me quito, de que me quito, falta de arrugas, falta de arrugas De que quiero, de que te quiero por ahí Que me pongas muy bien, no piensas en mí Sin embargo, ya no puedo dejar de extrañarte Porque tengo que decir Porque si eres chido, eres negra, que estás esperándote Ya no empieces, debo comerte, ven entregarme Yo ya no puedo aguantar las ganas de amarte De esa vez, igual que ayer Igual que ayer Yo te convisto, que te fallo mi vida Y que de nadie camoja, que sanará Mi celina, sabor, regresa, tuyo mi corazón Y si el héroe no te falla, no te pido perdón Y si eres chido, eres negra, que estás esperándote Ya no empieces, debo comerte, ven entregarme Yo ya no puedo aguantar las ganas de amarte De esa vez, igual que ayer Igual que ayer TRIPLE DOLE DE MI CUBERSO TITO DECA TRIPLE DOLE DE MI CUBERSO TITO DECA